mis chicas bienvenidas una vez más a otro vídeo espero que se encuentren muy bien para las chicas que son nuevas bienvenidas mi nombre es luz muchísimas gracias por estar aquí conmigo y pues como vieron el título de este vídeo vamos a estar haciendo un cambio a mi cocina vamos a estar cambiando las cosas del lugar por las que ya me conocen saben que a mí me gusta estar cambiando casi constantemente las cosas como darle otro ambiente a la casa pero siento que ahorita la cocina la verdad no le he como que cambiado de lugar ni nada entonces siento que ya lo necesita vamos a cambiar lo que se pueda cambiar los muebles que se puedan cambiar lo vamos a estar haciendo y le quiero cambiar las cortinas igual porque estas ya están sucias quiero poner unas limpias quiero cambiar el mantel pero la verdad no sé qué cortinas o qué mantel poner yo tengo tres pares de cortinas que yo había comprado anteriormente estas ya son cortinas obviamente de uso no son nuevas pero no sé qué cortinas poner miren tengo como primer opción esta cortina que es como de no sé son unas florecitas rojas y pues están bonitas igual no sé si estas cortinas tengo como estas cortinas con crema y por tercera opción tengo unas cortinas rojas que son estas cortinas pero sinceramente no sé cuál le vea le venga mejor porque también tengo que ver qué combina con el mantel de mantel nada más tengo ahorita por el momento tengo este mantel que tiene como cafecito en anteriores ocasiones ya habíamos puesto este mantel cafecito con estas cortinas cafés pero ahorita como que quiero otra 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 cosa pero tengo este mantel azul que la verdad sí me gusta cómo se ve yo ya se lo he puesto anteriormente cuando comencé a hacer vídeos mi mesa tenía este mantel que este mantel por cierto lo tengo porque fue el cumpleaños de bruno y este colocamos para su fiesta pero la verdad se ve bonito en la mesa pero no sé con qué cortinas combinarlos no sé si con estas es que siento como que son dos colores súper diferentes y con la roja siento que no porque se ve así como que dos colores muy fuertes a ver cómo está café a lo mejor igual si combina pues no sé chicas estoy súper súper indecisa pero lo que me pues me decido qué voy a hacer o ya viendo los puestos ya digo no pues este se ve mejor así y ustedes me están me estarán diciendo en los comentarios vamos a cambiar de lugar las cosas yo quiero cambiar el mueble que está aquí en esta parte donde tengo el garrafo cambiando donde está el refri para mejor explicación voy a voltearles la cámara para que ustedes vean miren chicas de este lado está el refri como pueden ver pusimos el microondas ahí se acuerdan porque lo hemos estado ocupando y la verdad como no teníamos la conexión que se nos había echado a perder pues lo pusimos ahí pero yo quiero cambiar este este microondas este este microondas este refri para dónde está este mueble que es donde tenía yo el el microondas disculpen el relajo chicas pero ya saben que hay lugares espacios o espacios vacíos y empiezan a poner cosas entonces ya me urge cambiarlo para poner el microondas ahí les digo miren acá están las cosas estas entonces pues vamos a hacer este cambio vamos a ver qué tal queda y pues comenzamos y pues antes de comenzar ya saben que me gusta enseñarles cómo están las cosas disculpen el ruido chicas está lloviendo bien fuerte y pues no puedo parar la lluvia está bien fuerte entonces bueno ahorita está el relajo ahí porque puse los manteles y las cortinas y todo pero bueno así es como está mi cocina ahorita y pues ahí está los trastes no los he puesto porque los quiero acomodar bien ahí está el refri de este lado está este mueble que es el que yo quiero cambiar y pues ese garrafón está ahí porque mi esposo apenas me trajo el agua hace rato pero bueno vamos a comenzar y bueno mis chicas como pueden ver comienzo bajando el microondas del refrigerador que por cierto si pesaba bastante estaba bien pesado en microondas después me pasó a quitar lo que es el mueble rojo para después poderle dar pues una barrida a lo que es en la parte de abajo que estaba ese mueble ya después de haber barrido poco a poquito voy moviendo lo que es el refri lo sacudí de la parte de atrás con la escoba tantito y poco a poquito lo voy moviendo para el lugar donde lo quiero poner después me paso con el otro lado donde estaba el refri me pongo a barrer para posteriormente poder poner el mueble de color rojo pero antes de ponerlo en su lugar donde ya barrí me pongo a escombrarlo para que toda la basura cuando lo limpie el polvo caiga en el lugar donde todavía no he barrido le empiezo a quitar todo y lo meneo hacia la parte donde va lo que es el refri me pongo a un poco más Continuo con poner mi microondas Trato de fijarme que esté bien acomodado para que no se vaya a caer Y que el mueble no se esté moviendo De ese lado paso también mi motor de la licuadora Ahí cabe perfectamente Después me pongo a quitar las cortinas para colocar las cortinas nuevas o las cortinas limpias Y checar que tal le queda la cortina Me pongo a despejar lo que es la mesa, quitar todo lo de encima Para poder quitar el hule, el mantel, le doy una limpiada Después poner lo que es el mantel que voy a estar poniendo, el otro Y pues colocarlo a ver que tal queda ¡Gracias! 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 No sé cómo le digan ustedes, chicas! Pero de verdad, de verdad A mí me gusta hacer eso Porque se siente un ambiente súper diferente Como que sí cambia, no sé si la energía No lo sé, chicas Pero si mueves algo de lugar Si cambias una cosa por otra Pues como que siento que le da otros aires O se siente mejor Entonces, pues sí, chicas A mí me gusta por eso Este, como que cambiar las cosas Cambiarle, por ejemplo Las cortinas El mantel Cambiar una cosa por otra En otro lugar Ponerlo de una forma diferente Porque siento que le da otra vista Aparte de otra vista Como que se siente diferente la casa O en este caso la cocina Y pues ahorita me siento muy bien Siento que es una nueva cocina No exagerando, chicas Pero se siente diferente O sea, si ustedes estuvieran acá Se siente diferente Con el simple hecho de cambiar algunos muebles Entonces sí, chicas A mí me gusta hacer eso Pues les voy a voltear la cámara Para que ustedes vean Cómo quedó este cambio Y espero y les guste Y bueno, comenzamos En primer lugar Cambiamos el mantel de mesa El mantel de mesa El mantel de la mesa Pusimos otro muy diferente Porque el anterior Era un mantel de color blanco Color hueso Y este es un color azul Como moradito No sé Se ve rarito Pero se ve bonito A mí en lo personal A mí me gusta mucho este mantel Puse las cortinas Que eran de flores rojas Pero la verdad Como que no me latió Entonces las quité Y puse estas Que son como café Con cremita Siento que de las tres Es la que más combina Con el mantel Pero pues podría haber Otra opción mejor Obviamente Que combinara mejor Con este mantel Pero en esta ocasión Pues no la tengo Y hay que utilizar Lo que uno tiene Entonces pues simplemente Era darle un cambio Y la verdad me gustó Me gustó Me gustó Cómo quedó Y siento que se ve Súper diferente Pero en fin Bueno ya quedó Aquí este mantel Me gustó Cómo quedó La mesa La verdad También la cambié De posición Como pueden ver Anteriormente La mesa Estaba así Y ahorita La puse De este lado Y pues siento Que se ve Muy bonita La verdad Como hay espacio Chicas No lo siento Como amontonado Porque de este lado Tengo espacio De este lado Para pasar Tengo bastante espacio Entonces como que Sí quedó así También Y pues a mí En realidad Sí me gustó Cómo quedó Bueno Vamos a pasarnos De este lado Ya saben que está Mi mesita gris La estufa De este lado Mi este Para las servilletas Que por cierto Ahorita le tengo que poner La estufa No la cambio Porque de este lado Del lado trasero Del pasillo Pues ahí pongo El tanque de gas Y no me gusta Que está dentro El tanque Me da un poquito De miedo Pero bueno Entonces yo Ahí dejé la estufa De este otro lado Simplemente acomodé Trastes Y quité El El hornito Que está acá El hornito Que está acá Lo quité de aquí Chicas Tengo otros trastes Que ya están limpios Pero se están escurriendo Esos ya están escurridos Entonces esos Ya los puse Porque si yo Los pongo mojados Siento que la tabla Como no está pintada Ni nada Siento que se vaya A podrir Entonces pues Ahorita que se sequen Ya los otros Ya después los pongo Que son más vasos Y platos Pero bueno En fin Ya puse los que estaban Ahí Los que ya estaban Escurridos De este lado Quedó así Cambiamos lo que fue El refri Del lugar Este refri Estaba de aquel lado Y este mueble Estaba de este lado Pero me gustó Más Como quedó Así Ahorita Porque por ejemplo De este lado Aquí ya puse Lo que es Mi microondas Puse el hornito Este Que es para tostar Y puse Mi licuadora Porque de este lado Se acuerdan Que acá tenía La licuadora Y tenía Que estirarme Para poner La licuadora De este lado El hornito Estaba aquí Y me robaba Espacio Para poder Poner trastes Entonces ya Pasando este mueble Aquí ya puedo Poner el horno Puse El hornito Más pequeño Y mi licuadora Que ahí cabe Perfectamente Y como está La conexión En la parte de atrás Pues puedo moler Y puedo utilizarlos Muy bien Acá abajo Puse platos Extendidos Y pongo Por lo regular Las tapas Y los platos Extendidos Arriba Tazas Y pues aquí está El galón de agua Y un galón Que todavía no se ocupa Continuamos Y nos pasamos Con este lado De este lado Puse mi refri Y junto del refri Puse el bote de basura Ese bote de basura Lo iba yo a poner Junto allá Donde está el galón Pero dije No porque ahí están Los trastes Entonces dije No mejor Lo pongo junto Al refri Y pues así es Como quedó Esta área O esta parte Y me gustó Me gustó La verdad Sinceramente Si me gustó Como quedó Me siento Que se acomodó Bien Y pues nada Así fue El resultado Y bueno Mis chicas Hasta aquí El video de hoy De verdad De verdad Espero con muchísimo cariño Que lo hayan disfrutado Que se hayan motivado Que pues que diga Voy a mover De este mueble A otro lado Y voy a acomodar Mi cuarto O voy a acomodar Mi sala O voy a acomodar Mi cocina O lo que ustedes quieran De verdad Que se siente Una gran satisfacción Después de hacerlo Y pues le da Muchísimo otro ambiente A la casa Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta el final del video Les agradezco De todo corazón No olviden Dejarme su like Si son nuevas Por aquí Los invito Que se suscriban Al canal Nos estaremos viendo En un próximo video